¿Qué es primero el Gallery Weekend? Te cuento, les cuento en breve lo que es el Gallery Weekend. Es un evento que se realiza en más de 20 países. Esto parte en Berlín hace 10 años. Y es básicamente una acción para democratizar el acceso a las artes. Las galerías quizás son para muchos espacios más destinados a la venta o de repente hay gente que no se atreve a ir a las galerías porque piensan que son lugares en donde quizás no van a ser tan bien recibidos o quizás tienen que ser invitados a una inauguración en particular o simplemente ir a comprar. Pero la verdad es que las galerías son agentes activos dentro del circuito de las artes visuales. En Chile hay una red de galerías de más de 20 o 30 galerías, podría decir, solamente en Santiago. Y todas tienen una oferta muy importante y muy amplia de todo lo que está pasando en las artes visuales. Entonces, al igual que los museos u otros centros culturales, es un espacio activo donde también está pasando mucho y nosotros queremos visibilizarlo y hacer que toda la gente se sienta bienvenida y conocer lo que está pasando en las galerías también. Oye, y cuéntanos un poquito ese concepto de democratizar el acceso a las artes. ¿Cómo lo profundizamos? ¿Eso quiere decir que también va a haber un vínculo entre artistas y público? ¿Los precios? ¿Hay una cosa que es también estimular el acceso, estimular el arte en zonas o en públicos que estaban más lejanos? O sea, hay todo un concepto detrás que es sumamente interesante, Juan Pablo. Exacto, exacto. Mira, por una parte las artes visuales siempre han tenido esta connotación de que es algo más difícil, de difícil acceso, o tengo que saber, o tengo que haber estudiado, pero la verdad es que de alguna u otra forma todos vivimos el arte, todos entendemos, no hay que ser un erudito para esto, todos tenemos una reacción frente a una obra de arte. Y eso es lo que nosotros queremos provocar, que la gente se enfrente a las obras de arte no tiene por qué saber nada, puede ir en familia, y algo te puede gustar, no te puede gustar, pero esa reacción ya es importante y es un primer acercamiento a las artes. La intención de nosotros también es que en todas las galerías estén los artistas, estén los galeristas y de primera fuente pueden ir explicando su obra y también entendiendo cómo funciona una galería para la gente que tenga interés y saber que uno se puede acercar a una galería no a comprar, sino que a mirar buen arte también. Oye, tenemos buenos espacios de exposición que muchas veces ni siquiera conocemos. ¿Por dónde se va a poder recorrer, pasear en esta sexta versión del Galería Weekend? Mira, nosotros lo que hemos hecho, que es bastante interesante, es que ideamos este mapeo de todos los espacios y los fuimos separando por circuitos que orgánicamente existían estos circuitos sin estar delimitados. Ya tenemos el circuito de las Condes Providencia, el circuito en Vitacura de Nueva Costanera, después hay otro pueblo interesante en Alonso de Córdoba, otro barrio nuevo que está muy interesante que es el barrio de Franklin, donde hay más de cuatro galerías y aparte también hay una serie de otras actividades culturales, y Santiago Centro. Entonces tenemos esos cinco diferentes circuitos, donde la gente se puede meter a Galería Weekend.cl, puede ir viendo, armarse su circuito, puede ir de una comuna a la otra, o puede simplemente ir a una galería después pasar a almorzar. La intención es que se genere también esta efervescencia, que la gente esté en la calle, pase de un lado al otro y así. Y el interés del arte, porque eso que tú mencionabas, Juan Pablo, yo también creo que es un poco así, que se vincula mucho el arte con la elite. ¿Tú vives el interés masivo de la gente por el arte? Yo, por lo menos con gente de todos los estratos con que uno tiene acceso, el interés por el arte es absolutamente transversal. Y muchas veces se vincula que es, digamos, el que tuvo educación privilegiada, el que entiende, el que, claro, el que analiza un cuadro con frases, como cuando uno analiza el vino y dice, ah, pero tiene vainilla. Toda esa concepción como más elevada. Pero el arte está en el suelo, el arte es parte de la vida diaria. ¿Ese interés masivo, tú lo vives? ¿La gente que no es de elite tiene un interés sumamente activo por el arte? Yo creo que sí, yo creo que sí, y tengo mucha fe en que existe y hay que develarlo. O sea, Chile es un país con rica tradición cultural, hay una gran tradición, no solamente de estas artes que se pueden considerar de elite, sino que hay una gran tradición de muralismo, de arte de estilo, que eso es algo que vimos también durante el estallido, y es algo que nos unía de alguna forma a todos en esta cosa más gráfica, que no necesariamente tiene que ser la gran pintura ni la obra maestra. Y ese es el interés de nosotros también, o sea, las galerías, y ahí se pueden ver el listado de galerías, hay galerías que están destinadas más a obras gráficas, otras más destinadas a arte conceptual, o sea, hay diferentes estilos, y que también es interesante enfrentarse a una obra, como te comentaba antes, y no necesariamente que te tenga que gustar, también que te provoque algo, ya sea rechazo, o cualquier cosa, o apruebo. Para los dos lados. Exacto. Claro, pero bueno, todo es válido, de eso se trata también. Oye, sabemos que hay un, tú como lo estabas diciendo, este tour como de arte urbano, ¿dónde la gente puede encontrar la información y cómo funciona esto? Porque yo sé que es gratuito. Es todo gratuito, y eso es lo interesante. Mira, pueden encontrar todo en nuestro Instagram, que es arroba galleryweekend.santiago, gallery con dos L, weekend santiago, o se pueden meter a la página galleryweekend.cl, dentro de la página se pueden inscribir también a nuestra newsletter, y nosotros vamos enviando diariamente todas las actividades, para que la gente esté muy informada. Pero claro, la intención de esto también es como el juego, hacerse el crucigrama, el puzzle. Cada uno puede empezar su propio recorrido y hacernos su pista. Nosotros ponemos la información a disposición, y cada persona va armando su circuito. Oye, gran iniciativa. Perfecto, además el fin de semana va a estar rico, así que es ideal para aprovechar. Ideal, ideal. Sí. Perfecto. Oye, súper, me encanta. Yo tengo ganas de pegarme una vueltita ahí en algún recorrido, así que le queremos agradecer a Juan Pablo Vergara, director de Gallery Weekend, por esta conversación con Emprender Esclavio, y ojalá que les vaya súper, súper bien este fin de semana. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Roca. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Oye, ojo con el pintor que creo que está Federico Lira, a mirarlo. Gran amigo. Sí. Gran amigo. No, hay una cantidad. Bueno, vos. Métanse en la página, ahí está todo. Unos barreros, Juan Pablo. Sí. Pero todos son buenos. Un abrazo, que estén muy bien. Mucho éxito. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Oye, rico aprovechar. ¿Sabes qué? Me llama la atención, yo creo que la gente está más dada que nunca, y bueno, sin hablar de lo que pasó en Dayanqui, digamos, pero a salir. Ayer, ponte tú, me pasó que yo estaba en una feria que se llama Espacio Food and Service, que es bien como específica de la industria alimentaria y todo, y estaba repleto, repleto, repleto de gente que quería entrar, repleto. No, pues sí. Pero lleno, lleno, eran filas larguísimas. No todo es salir a conciertos musicales. Yo creo que uno cree que tiene como, este tipo, lo que tú hiciste, este tipo de la galería, del, ¿cómo se llama? El weekend galería y todo eso. Uno tiene que volverse creativo también para salir, siento yo, porque muchas veces, oye, vamos a comer o a un recital, y nada más. Claro, exactamente. No, no, hay de todo, y la verdad es que ayer era impresionante porque además se juntaba ahí en el Espacio Riesgo la feria Food and Service y también la gente que fue a la inauguración del Cirque du Soleil. Entonces había una cantidad de gente, pero era impresionante, lleno, 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 total. Pero sin turba. Bien, empieza tú, pero sin turba, sí, gente ordenadita, haciendo su fila, Tranquilain, Tranquilain John Wayne. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y varias mezclas que te esperan para recargar tu día con toda la onda. Marley Coffee, disfruta tu día con toda la onda. Y Killstore.cl es una empresa de tecnología integral donde podrás encontrar cámaras, micrófonos, drones, computación y mucho más. Entra a Killstore.cl y descubre miles de productos o visita su tienda ubicada en el edificio Titanium, porque en Killstore compartimos tu pasión. Disfruta septiembre en la red de parques urbanos de Parque Med. Busca tu parque más cercano y visítalo de martes a domingo y también los festivos entre las 6 de la mañana y las 19.30 horas, perdón, las 7 y media de la tarde. Recuerda que está prohibido encender fuego o hacer asados en todos los parques, pero puedes hacer un rico picnic en las zonas habilitadas. Si quieres más información, simplemente anda a las redes sociales Parque Med Mimbu. Oye, y en breve vamos a hablar de este tema, pero que está muy vinculado a nuestros vehículos y a la electromovilidad. Y hablamos de Onda. Ajá. Conoce el Onda WRB, profesora, y disfruta del placer de conducirlo en cada aventura. Un subcompacto con líneas dinámicas y agresivas a bordo del WRB. Tus viajes serán inolvidables. Descúbrelo en www.onda.cl. Claro, vamos a estar hablando con el nuevo jefe de marketing de Onda Chile que nos visita por primera vez ahí en el estudio. Tú le vas a dar la bienvenida a José Ignacio Centeno y ya conversa con nosotros acá en Emprender Esclavos. Ya volvemos. Ah, va a ser por teléfono. Ah, por eso sentí un grito ahí en el... ¡Por teléfono! En el control. ¡Por teléfono! Ya, por teléfono. Ya volvemos. Revisamos las noticias más importantes del mundo, los deportes y más. Ya vuelve Metrópolis por la 92.9.